Activa tu teclado y enviános un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Bueno, saludo a Rocío Barreira que nos está atendiendo amablemente. Muy simpática ella siempre. Hola, Rocío. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. Siempre me gusta mucho cómo trabajás, cómo interactuás, el modo en que tenés de participar. Me provoca así una cercanía especial. Así que gracias. Gracias, Alfredo, a vos por siempre recibirme porque últimamente siempre que necesitamos hablar y salir a contar cosas, gracias a informar. Siempre nos abriste la puerta, así que obviamente muchas gracias a vos también. Bueno, acá tienen una local local que es Betina, que hace fuerza todo el tiempo. Así que nosotros con mucho gusto lo aceptamos, pero ella me pone ficha siempre a ustedes. Sí, sí. Por suerte, gracias obviamente también a Betina que siempre estás firme. Bueno, ¿cómo están? Contame cómo viene ese trabajo tan amoroso que hacen ustedes, tan significativo, tan significativo, tan importante. Bueno, la verdad que en este momento se podría decir que no estamos muy alterados, como hemos estado otras veces, que estábamos saturados, pero bueno, siempre seguimos con el tema de los tránsitos, de cachorros, de las mamás que están premiadas con sus bebés, y bueno, de perros que encontramos en mal estado, pero bueno, tratamos de, obviamente, como siempre te digo, día a día hacer todo lo posible, o sea, lo mejor que podemos, y bueno, lograr que la gente empiece a tomar conciencia de la tendencia responsable, que un animal que uno adopta es para siempre, que eso también implica la vacunación. Claro, es un compromiso que se asume, que es definitivo, y que hay que, bueno, hay que actuar en consecuencia, ¿no? Claro, exactamente. Y obviamente la importancia de castrar. Ahí está, ahí va, hay una campaña, ¿verdad? Sí, hace un tiempo atrás, yo creo que uno de los programas conté esto, que nos habían llamado de una red de políticas públicas, para empezar a implementar un plan de equilibrio poblacional de perros y gatos, nosotros, sinceramente, de eso no teníamos ni idea, nunca habíamos escuchado, y bueno, nos pusimos en contacto, y bueno, empezamos a tramitar lo que había que tramitar, había que presentar una carta en el consejo, una carta al intendente, para que ellos puedan acceder a una reunión por Zoom, en donde esa reunión se iba a dar con personas que están capacitadas, en eso que hace años trabajan, y bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de hace más o menos un mes atrás, dos como mucho, no recuerdo bien en este momento la fecha, pudimos lograrlo, donde se unieron concejales y el intendente, y bueno, tuvimos esa charla sobre la ley 13.879, que es del año 2008, donde se habla del plan de equilibrio poblacional para perros y gatos. Así que bueno, hace unos días atrás, recibimos este plan, porque después de la charla, según la cantidad de habitantes, ellos nos arman directamente un plan, que nosotros lo mandamos al consejo, para que se empiece a tratar y para que se empiece a implementar. Ajá, bien, ¿eh? ¿Qué avance significativo es este? Sí, es terrible, además, nosotros, por ejemplo, no estábamos enteradas de muchas de las cosas que trataba este plan, además, es importante recalcarse el presupuesto, ya está, solamente es necesario salir y castrar, o sea, voy a aclarar esto, en el hospital veterinario se está castrando, porque no es que no se está castrando, se está castrando, pero necesitamos que se castre más. Ajá. Es como que sea más masivo, como se llama esta ley. Para que se pueda justamente ver el resultado, más a corto plazo. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente queremos que esto salga pronto, que empezamos a castrar, que esto se siga reproduciendo los animales. Esta ley dice que tiene que ser gratuito, que debe ser masivo, sistemático, como que debe seguir en el tiempo. Ajá. Se debe realizar de manera sencilla, temprano, que eso es importante aclarar, que tiene que ser antes del primer celo, y bueno, obviamente extendida, para que siga perdurando en el tiempo. Roy, ¿y ustedes están, han podido aceitar todos los mecanismos, para que esto funcione como ustedes quieren? Sí, obviamente que sí, pero bueno, estamos esperando la respuesta, para lograr que esto salga, en algún momento. Obviamente que bueno, empezamos a juntar firmas, yo creo que se lo mandé la otra vez, si vos me lo podías publicar, de la change, como para que tenga más peso, y que verdaderamente se entienda que es algo importante, la constración. Claro. Porque hay gente que no lo entiende, y bueno. Claro, justamente de lo que se trata, en todos los casos, es de hacer el trabajo, pero tratar de que todos los ciudadanos, en algún modo nos involucremos, tomando conciencia de lo que significa, esta tarea que ustedes están haciendo. Que tomemos conciencia de la importancia de la castración, que tomemos conciencia de que si adoptamos un animalito, esto requiere de un compromiso puntual, que tomemos conciencia de que un animal merece absolutamente respeto, y como tal tenemos que tratarlo, ¿no? Sí, obviamente, a ver, es un ser vivo más, y se merece una linda vida como nosotros. Claro, una linda vida, me gustó esa. Me gustó. Roy, ¿y a vos qué animal te gusta por excelencia? No, yo soy amante de perros y gatos, así que para mí es lo mismo, en este momento, mirá, estoy transitando un perro, así que yo siempre que puedo transito, hace un tiempo atrás, sube dos. Transitar es tenerlos hasta que alguien los adopte. Claro, el tránsito es tenerlos por un tiempo, hasta que el perro logre encontrar una familia. Nosotros obviamente nos hacemos cargo de todos los gastos, del alimento, la atención veterinaria, siempre que necesiten algo, nosotros estamos ahí. ¿Cómo financian esa, todo eso que decís, la atención veterinaria, ¿cómo se financia? Y mirá, por cierto tenemos el hospital veterinario que nos brinda mucha atención, pero hay muchas cosas que a veces necesitamos hacer, en el hospital veterinario no contamos con ello, por ejemplo, realizar una radiografía, realizar una ecografía. Porque no es tan instrumental, ¿no pueden contar con eso? Claro, no contamos con eso. Entonces, ahí recurrimos, por ejemplo, a la veterinaria de Celina, o a la veterinaria de Gaucho. Ajá. Entonces, bueno, todos esos gastos, los cubrimos gracias a las donaciones, de las personas que gracias a Dios nos donan, porque, tengo que aclarar que, y remarcar que la gente de Navarro, sinceramente con nosotros, es muy buena, muy buena con todo lo que nos dona, porque hay personas que no han donado muchísimo dinero, y eso nos ha salvado más que mucho, y hay personas que no han donado 50 pesos, y también nos ha servido. Claro, todo suma. Todo suma, todo suma, siempre de cinco labores con 10 pesos, todo nos va a sumar. Claro. Y bueno, ahora nos salió que, por todos esos gastos que tuvimos, en lo de Celina debemos 40 mil pesos, así que nada, pues nosotros Celina siempre nos banca, pero bueno, arrancamos con una tipo campaña, como para decir, bueno, por favor, necesitamos donaciones, que bueno, esto lo voy a aclarar, por todas las personas que me están escuchando, que nos pueden donar dinero, a través de la cuenta de Mercado Pago, también tenemos una cuenta bancaria, con un CBU, que está todo en la página de UNAM. ¿Todo está en la página? Sí, y si no se pueden acercar a la veterinaria, y decir que realizan una donación. Claro, está muy bien. No tenemos una de las opciones. Está muy bien. Te acercás a la veterinaria, y digamos, ustedes no tienen ningún acuerdo con la municipalidad, el municipio no se hace cargo, no les provee de esos elementos. No, no, eso nos hacemos cargo nosotros. Ajá. Pero, ¿cuál es la razón? Que no está, no hay disponibilidad. por ejemplo, si queremos hacer una radiografía, o una ecografía, en el hospital veterinario, no contamos los instrumentos para realizarla. no hay instrumentos. Claro, no hay. Entonces, precisamos salir afuera, hacerla. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de sangre, lo mismo. Y, obviamente, ni hablar de una cirugía. Sí. Eso en el hospital veterinario tampoco se realiza. ¿Y hay actitud de poder hacerlo o no la ven? No sé, porque nunca planteamos esto. Más que nosotros planteamos, lo que más nos preocupa es el tema de las castraciones. Bien, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. A lo pendiente, a lo pendiente. Mirar lo positivo, ir adelante, tratar de salir adelante con el laburo propio, y bueno, y ponderar el amor por los animales. Sí, es que eso yo creo que es lo más importante. Una persona que quiere un animal, yo creo que es todo para mí, porque a mí me gustan los animales. Reconozco que hay personas que no le gustan, y acepto la opinión. Pero bueno, a toda la persona que le gustan los animales, yo creo que es importante que sepa que tener un animal es un compromiso terrible, y hay que asumirlo. No es una cosa que se tira, o que diga, bueno, ya está, no la quiero más. No, es un animal. Es una vida. Y tratar también la tenencia responsable. Es una vida, claramente. Que hace muchos años, que a veces que no se cumple, que, bueno, tenemos la ordenanza, pero igualmente no es algo que la gente sepa, y bueno. Bueno, Ro, a ver, vamos a invitar a la gente entonces, a los oyentes, a todos los que quieran involucrarse de alguna manera, vamos a invitarlos, digo a, primero, reflexionar respecto de la importancia que tiene la adopción responsable. En segunda instancia, también reflexionar y saber que la castración con los requisitos y características que le son propios, es fundamental para el largo plazo en la actividad que ustedes están desarrollando. Y tercero, no, por favor. También quiero aclarar que la castración es buena tanto como para las personas como para el animal. Claro. Porque el animal puede vivir más tiempo, no puede sufrir enfermedades, por ejemplo, una hembra castrada no puede sufrir de cáncer de ovario. Claro, claro. Hay muchas cosas, y también para las personas, porque evitaríamos que haya perros en la calle, evitaríamos que haya perros que muerdan, que no salgan a correr cuando andamos en bicicleta, en el punto, y todo eso, que siempre las personas se quejan también. Claro. Pero también quiero poner en valor la importancia de acompañarlos con una colaboración, con una donación, de acompañarlos en lo económico, porque naturalmente esto requiere de fondos, y ustedes están realizando un trabajo para todos, entonces somos todos los que tenemos que acompañarlos en esto. Nos va a gustar mucho estar todo el tiempo sobre esta cuestión, nos va a gustar mucho ser de puente entre el segmento comunitario que nos escucha y ustedes, para impulsar justamente todo, en todos los momentos, estas campañas y este trabajo que ustedes hacen. Bueno, Alfredo, muchas gracias, porque siempre nos abren la puerta, como te lo dije al principio, que siempre podemos contar lo que nos está pasando, cómo nos pueden ayudar, así que bueno, muchas gracias a ustedes por siempre darnos una mano. Un placer, un placer realmente, te mando un beso grande, y no duden nunca, siempre estaremos cerca. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos ahí, gracias a ustedes por recibirnos siempre. Bueno, un beso grande, que estés muy bien, saludos a la familia. Igualmente. Chau, chau. Bueno, Rocío Barreira, este, deliciosa participación, con amor a los animales, mirando siempre la parte positiva, sin juzgar, sin meterse en situaciones por ahí que son comprometidas, así que muchas felicitaciones. NBR. NBR.